¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Como la gran mayoría de nosotros sabemos, hay una gran cantidad de rituales para el año nuevo. Para el amor, para la salud, para el dinero, para la prosperidad, entre otros. Es por eso, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, que en esta ocasión les mostraré un ritual, para este año que viene, para aumentar la prosperidad y la salud. Acompáñenme a verlo. Esoterismo Ayuda Espiritual Los elementos que vamos a necesitar para realizarlo son un plato blanco extendido, incienso de romero, sal de grano, alcohol alcanforado, un saquito verde, esencia de ámbar, esencia de cedro, esencia de mandarina, trigo, maíz, lenteja, una hoja de laurel seco, una vela blanca, una vela amarilla, un palillo de madera, una bolsa de papel estraza, hilo blanco, cerillos de madera, y la oración para tener salud y prosperidad el año nuevo. Esta oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Cabe mencionar que este ritual lo podemos realizar desde el primero hasta el 31 de diciembre. Ya que tengamos todos los elementos, lo primero que vamos a hacer es colocar el plato blanco extendido en el centro de su altar o superficie destinada para el ritual. Ya colocado, tomamos la primera vara de incienso de romero y la colocamos del lado izquierdo del plato. Lo encendemos con los cerillos de madera. Ya encendido el incienso, tomamos la sal de grano y con ella trazamos sobre el plato un círculo en el sentido de las manecillas de reloj. Una vez trazado el círculo con la sal de grano, tomamos el trigo y con él trazamos un triángulo equilátero en el sentido de las manecillas de reloj dentro del círculo. Yo ya lo hice para ahorrar tiempo. Ya trazado el triángulo con el trigo, tomamos un poco de alcohol alcanforado y nos frotamos las manos con él. Después, tomamos una pequeña cantidad de esencia de ámbar, de esencia de cedro y la untamos en nuestros dedos, solo un poco de cada esencia. Una vez untadas nuestras manos con el alcohol alcanforado y nuestros dedos con las esencias, tomamos nuestro saquito verde y lo impregnamos con las esencias que quedó en nuestros dedos. Al terminar, colocamos dentro de él la hoja de laurel seco. Un poco de trigo, un poco de lenteja y un poco de maíz hasta llenar por completo el saquito. Recuerden, un poco de trigo, de lenteja y de maíz hasta que quede bien lleno el saquito. Ya que hayamos llenado con el laurel y las semillas, nuestro saquito verde, lo pasamos por el humo del incienso. Después, lo colocamos del lado derecho del plato por fuera del mismo. Una vez colocado el saquito, tomamos la vela blanca y amarilla y les untamos por toda la superficie al alcohol alcanforado. Por toda la superficie a las dos velas. Después, con el palillo de madera, trazamos sobre la vela blanca de la base hacia el pavilo la palabra salud. De la base hacia el pavilo. Y en la vela amarilla, igual de la base hacia el pavilo, la palabra prosperidad. Procedemos a hacerlo. Al terminar de trazar las palabras en las velas, les vamos a untar un poco de esencia de ámbar, un poco de esencia de cedro y un poco de esencia de mandarina en toda la superficie. Después, las vamos a colocar sobre el plato en el centro del triángulo de trigo, la blanca del lado izquierdo y la amarilla del lado derecho, ligeramente separadas entre sí. Ya colocadas las velas, vamos a esparcir alrededor de ellas, dentro del triángulo de trigo, un poco de maíz y un poco de lenteja sin llenarlo por completo. Una vez colocadas las semillas, vamos a encender las velas con los cerillos de madera. Primero la blanca y después la amarilla. Ya encendidas las velas, vamos a repetir tres veces la oración para la salud y prosperidad en el año nuevo. Como lo dije en un principio, esa oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Al terminar, lo dejamos todo en el mismo lugar y en el mismo orden hasta que se terminen por completo el incienso y las velas. Una vez consumidas las velas y el incienso, vamos a tomar nuestro saquito y lo guardamos en un lugar seguro donde nadie más que nosotros pueda tocarlo y debemos llevarlo con nosotros del lado izquierdo de nuestro cuerpo durante todo el día 31 de diciembre y primero de enero. A partir de esos días, solo debemos portarlo cuando vayamos a concretar algún proyecto o tengamos un evento importante al que consideremos necesario llevarlo. Nuestro saquito debemos conservarlo durante todo el año y enterrarlo el último día del mismo en la base de un árbol grande y con muchas hojas. Los residuos de sal de grano, el triángulo de trigo, la cera de las velas, el maíz, la lenteja y el incienso quemado los vamos a depositar dentro de la bolsa de papel estraza. Tomamos el hilo blanco y la cerramos con él. Dándole cinco vueltas en el sentido contrario de las manecillas del reloj y haciéndole cinco nudos hacia afuera. Después, la enterramos lo más profundo posible en algún parque o bosque por donde no pase mucha gente. Sin olvidar que no debemos tocarlos directamente con las manos. Podemos usar guantes o cualquier otra cosa que nos proteja. El plato blanco lo podemos lavar y untarle un poco de alcohol para poder usarlo solo en futuros rituales de esta misma índole. No olvides suscribirte y darle me gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de mis redes sociales Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video les pido de favor que me regalen un me gusta que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal accionando la caparita que se encuentra a un lado para que en cuanto yo suba un video nuevo se les notifique y no se pierdan ninguno de ellos. De igual forma los invito a que ven la plantilla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. ¡Suscríbete!